¡Oh! 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 ¡Divertido con Jochi Santos! Roden Santos, un trompetista dominicano que ha trascendido en su generación por la combinación del talento, la disciplina y la consagración al estudio, la ética y el respeto por la música. En el año 1989 comienza sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música, teniendo como maestros principales a don Paco Burgos y don Crispín Fernández. Nació con el talento para ser músico, tuvo la intrusión correcta y se dedicó. Por eso a su edad, él tiene la posición musical que tiene en nuestro país. Hay una nueva generación de músicos trompetistas, entre los cuales él lleva la voz cantante. Roden es un muchacho que me le imprime un color particular a mis trabajos, o a los trabajos que hace para cualquier persona, incluyendo Juan Luis Guerra y todos los grupos que realmente quieran hacer un trabajo digno. En el año 1990 comenzó a dar muestras de talento y con solo 15 años se convierte en el primer trompeta de la banda de jazz del Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana. Hablar de Roden Santos realmente es hablar de una persona, como músico, músico talentoso, músico fino, y como ser humano realmente es un compañero solidario con cualquier cosa que uno necesite. Ha trabajado con diferentes bandas musicales. Hoy día es trompetista del prestigioso grupo 440 de Juan Luis Guerra. Roden tiene con la banda unos 10 años y siempre su trabajo ha sido maravilloso con nosotros, su comportamiento, y está de más decirlo, son los mejores trompetas que tenemos en la República Dominicana y en el área del carril, así que estamos bien orgullosos de tenerlo con nosotros y siempre le deseamos lo mejor. Por su profesionalidad y su comprobada destreza en la ejecución de su instrumento, su nombre aparece en los créditos de una gran cantidad de producciones musicales, lo que le ha dado una gran experiencia como músico de estudio de grabación para importantes artistas. En la Biblia aparece el caso de los discípulos, que era discípulos de él, que era discípulo de Elías, José fue discípulo de Moisés, Pedro se quedó siendo líder de los discípulos, siendo él uno de los doce de Cristo. Y Roden ha sido un muchacho, un buen profesional, un buen compañero, un hombre de familia que ha servido, bueno, la mayoría de los grandes directores y artistas de este país, siempre haciendo un trabajo excelente, siempre haciéndolo con mucha dedicación y siempre teniendo el amor por su profesión. Bueno, desde hace mucho estamos trabajando juntos, pienso que ha sido un muchacho que se ha ido desarrollando con el tiempo, hasta convertirse realmente en un gran profesional de su instrumento, la trompeta y sus derivados, como el fluid horn, etc. Tenemos ya varios años trabajando en todo lo que tiene que ver con espectáculos y también en grabaciones, tanto de producciones musicales como música publicitaria, pienso que será y será por muchos años uno de nuestros grandes músicos. Roden, este proyecto, ¿cómo te sientes? El apoyo que tú has recibido de todos tus amigos, profesores, todos, déjame decirte, todos esos grandes músicos, arreglistas, artistas que han hablado de ti acerca de tu trabajo musical en la República Dominicana. Bueno, oye, mira, verdaderamente, yo tengo una alegría inmensa, tú sabes, el triunfo es de lo que es, a los muchachos que me han dado el apoyo y yo tengo en este proyecto alrededor de un año preparando todo esto para la gente que le gusta la buena música. Me siento, ya tú sabes, contento y le doy gracias, y gracias, primero gracias a Dios por todo.